Buenas tardes para todos nuestros seguidores en SAO es consultores en la presente oportunidad vamos a hablar sobre el método de la transformada inversa y cómo generar variables aleatorias que sigan una distribución exponencial utilizando dicho método de la transformada inversa en el lenguaje de programación python versión 2.7 entonces para comenzar vamos a ir a una carpeta de trabajo llamada estadística y nos vamos a crear un fichero de texto llamado expo como en alusión exponencial de extensión py que hace referencia a python acto seguido vamos a editar el archivo y vamos a comenzar a escribir en él primero que todo vamos a importar el módulo para trabajar con números aleatorios y vamos a hacer una introducción breve nosotros tenemos que una función de probabilidad exponencial tiene la siguiente presentación f de x igual a lambda que multiplica al exponencial y los argumentos son menos lambda que multiplica a x esta vendría a ser la función de distribución de probabilidad ahora con el método de la transformada inversa nosotros queremos calcular la probabilidad de que x mayúscula sea menor o igual que x minúscula entonces para eso tenemos que f de x que vendría a ser la antiderivada de f minúscula es igual a 1 menos la exponencial de lambda x de menos lambda por x si nosotros derivamos la derivada de 1 es 0 la derivada de la exponencial es la misma exponencial con los mismos argumentos y la derivada interna sería menos lambda y la derivada interna sería menos lambda con el menos de afuera llegaríamos a lo que tenemos acá arriba entonces vamos a decir que u es igual a 1 menos la exponencial de menos lambda por x entonces sería lambda por x entonces sería lambda por x vamos entonces a pasar a restar el 1 entonces nos va a quedar u menos 1 igual a menos la exponencial de menos lambda por x ahora vamos a cambiar de signos vamos a multiplicar por menos 1 a ambos lados y nos queda 1 menos u es igual a la exponencial de menos lambda por x ahora vamos a aplicar el logaritmo natural y nos va a quedar logaritmo natural de 1 menos u es igual al logaritmo natural de la exponencial que sería de la exponencial cuyos argumentos son menos lambda por x y el logaritmo de una exponencial es igual al argumento el argumento sería menos lambda por x de aquí concluimos que x es igual igual a menos logaritmo natural de 1 menos u y todo lo anterior dividido entre menos lambda entre menos pero no dividido entre lambda muy bien esa sería la con esto generamos variables aleatorias que siguen una distribución exponencial vamos entonces a ponerlo a prueba decimos que y es igual a 0 y vamos a decir que mientras que y sea menor que 10 haga lo siguiente y sea igual a y más 1 y decimos que x va a ser igual a lo siguiente menos mat.log así se llama el logaritmo natural en python de 1 menos u u no sabemos quién es y lo dividimos entre todo lo anterior entre lambda entonces u es simplemente un número aleatorio entre 0 y 1 y lambda vamos a especificarlo por acá para ser breves coloquemos que lambda es 3 y en vez de colocar aquí lambda colocamos l para que quede más fácil y esto lo podemos colocar entre paréntesis aquí arriba y aquí abajo muy bien ahí lo tenemos con eso estamos generando un número aleatorio x que sigue una distribución exponencial de parámetro lambda igual a 3 vamos entonces a mostrar el valor de x obtenido por pantalla muy bien hasta ahí estamos claros y nos hace falta una cosa importar la librería para los cálculos matemáticos damos clic en guardar minimizamos vamos a copiar esta ruta donde estamos trabajando abriremos una consola cls change directory nuevamente cls y decimos python el nombre del archivo expo y la extensión python y nos generó 10 variables aleatorias que siguen una distribución exponencial de parámetro lambda igual a 3 vamos a generar un mayor número de variables exponenciales vamos a decir que en lugar de 10 queremos 100 muy bien minimizamos volvemos a ejecutar nuestro script y nos ha generado 100 variables aleatorias que cumplen con las características anteriormente mencionadas tal cual como tienen por pantalla finalmente vamos a hacer una simulación más ambiciosa y vamos a decir que en lugar de 100 queremos 1000 entonces minimizamos y ahí tenemos nuestras 1000 variables aleatorias que siguen una distribución exponencial de parámetro lambda igual a 3 finalmente supongamos que queremos saber el valor esperado entonces si queremos saber el valor esperado vamos a decir que S es igual a S más lo que obtengamos en X que S inicialmente tiene el valor de 0 y aquí por fuera vamos a colocar print el valor esperado de la variable aleatoria X es igual al resultado esto debe ir minúscula el resultado de dividir la suma ya lo tenemos la suma entre 1000 entre 1000 y por acá especificamos para que quede muy claro X grande o X mayúscula sigue una distribución exponencial de parámetro lambda igual a 3.0 entonces nos interesa saber el valor esperado de X ¿cuánto será? entonces lo vamos a calcular en vez de colocar aquí 1000 coloquemosle un millón para que sea algo mejor 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y aquí colocamos 1, 2, 3 para que sean 6 ceros damos clic en guardar volvemos a ejecutar nos toca esperar un momentico y nos dice que el valor esperado es .333 etc que es el valor esperado de de una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda igual a 3 la teoría nos dice que el valor esperado es 1 1 entre lambda eso vendría a ser 1 dividido entre 3 eso es igual a 0,33333 etc nosotros al simular no nos da el valor exacto pero nos da bastante aproximado mientras mayor sea el número de simulaciones más cercano será al verdadero valor que es de un tercio como ustedes pueden apreciar no hago una simulación más extensa por limitaciones técnicas pero así es como funciona entonces damas y caballeros esperamos que este video haya sido de su agrado y de su interés y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en Savage Consultores en Youtube es totalmente gratis y a que le den click en la campanita para que estén atentos de los nuevos videos que subimos con la mayor frecuencia posible y también los invitamos a que contraten nuestros servicios profesionales a través de Whatsapp en el siguiente celular código de país 57 celular 311 710 3897 repito código de país 57 celular 311 710 3897 un feliz resto de día muchos éxitos y con nosotros será hasta una nueva oportunidad sayonara 100 311 ¿qué ap causing inco